La anemia es la disminución de los glóbulos rojos que son un tipo de células que tenemos en la sangre que son los encargados de llevar el oxígeno a los diferentes órganos. Entonces se caracteriza por la disminución de un parámetro que tenemos que se llama hemoglobina. La hemoglobina es esa proteína encargada de llevar el oxígeno, de transportar el oxígeno a los órganos. En conclusión la anemia es la disminución de este parámetro llamado hemoglobina. Los principales síntomas de la anemia es pereza, desaliento y ganas de no hacer nada que es lo que en medicina se conoce como astenia adinamia y en la parte clínica o en la parte física los pacientes empiezan con palidez mucocutánea, es decir, se empiezan a ver más pálidos de lo normal. A veces también podemos tener palpitaciones, taquicardia o en otras ocasiones dificultad para respirar. El diagnóstico inicial de la anemia se hace mirando este parámetro de laboratorio que se llama hemoglobina donde tenemos este parámetro disminuido en los hombres menor de 13 y en las mujeres menor de 12. Una vez entonces se ha hecho el diagnóstico de anemia empezamos a hacer la búsqueda de cuál es la causa y ordenamos unos exámenes nutricionales porque a veces puede ser por déficit de vitaminas, enfermedades donde el cuerpo ataca al propio cuerpo, entonces se destruyen estas células o glóbulos rojos o en algunas ocasiones son enfermedades propias de la médula ósea o algunos tipos de cánceres. El manejo o el tratamiento de la anemia se basa en la causa. Si la anemia es por déficit de vitaminas, es decir, vitamina B12, hierro o ácido fólico, el tratamiento es la suplementación con vitaminas. Si la anemia es por destrucción de la hemoglobina por anticuerpos, el tratamiento es con inmunosupresores. Si la anemia es por un cáncer hematológico, el tratamiento será por quimioterapia. Por lo tanto, los manejos de todas las anemias son diferentes y no siempre la suplementación nutricional o los cambios en los estilos de dieta son adecuados porque todo depende del origen de la anemia.